hablando de coger tú decías que habían cogido pues hablando de coger como los acogidos ustedes mercurio retrogrado no sé la verdad a mí mal a mí me ha cogido boté el celular me pinché Dani a partir de cuándo desde el 23 de agosto hasta el 15 de septiembre vamos a tener pero digamos que estas dos semanas y medio más que vienen por delante hay que replantear reorganizar reestructurar tomársela mucho más con calma y cualquier cosa que nos pase en temas de tecnología en temas de alguna vicisitud o problemas es porque necesitamos recalcular qué es lo que está sucediendo por ejemplo a maxwell que fume menos le robaron que fume pero le robaron el celular o le robaron el celular no diga la verdad no se me cayó en un colectivo en fuzagasugá barrio valmoral porque admiro porque admiro que bueno en fin es que se lo encontró lo apagó y ahí lo tiene bueno yo exactamente yo lo que quiero decir con eso es que entonces maxwell tendría que tener mucho cuidado porque hay algo que la vida le quiere decir por medio de cambios o actualizaciones o sea tienes que actualizarte que me querrá decir miren en ese orden de ideas esta semana esta semana es importante que los signos del zodiacos sepan qué días les van a convenir y por ejemplo el día de hoy es para los signos de signo fuego o elemento fuego que son aries leo y sagitario yo esta es la mejor este es el mejor día para comenzar la semana con toda la energía pero además para definir algunos asuntos o algunas reglas que tienen que plantear en el juego que van a comenzar a realizar ya sea en temas de relaciones de pareja amistades o en una nueva negociación que vayan a hacer a nivel laboral y el negocio exactamente de hecho el día lunes y el día jueves son los mejores días para los signos de elemento fuego que son aries leo y sagitario que días que ya están los lunes y los jueves de esta semana lunes y jueves y me voy a ir ahora con los signos de tierra que son tauro virgo y capricornio el día de ustedes va a ser el martes y el miércoles dos días seguidos pero ojo y tú de qué signo eres virgo oigan miren qué interesante estamos en el mejor año de los signos de tierra que son tauro virgo y capricornio es un año de crecimiento expansión oportunidad progreso llegar a la cima al éxito a lo más alto que quieran llegar sin embargo esta semana el martes y el miércoles son las mejores semanas que ustedes pueden tener para despilfarrar dinero como quieran por lo menos para que puedan ir de compras para que se puedan dar sus lujos para que sean compran cosas para lograr para que puedan remodelar pero también para que puedan digamos que darse en esos detallitos que ellos mismos quieran o que se los den a ellos también los signos de agua que son los signos de agua que son cáncer escorpión y piscis esta es una semana muy emocional y si tendrían que tener mucho cuidado porque el fin de semana que es sábado y domingo van a tener algún tipo de depresión o algún tipo de frustración más con este retrogrado que les puede llegar a alguien del pasado la tóxica o el tóxico o el banco y además de eso cáncer escorpión y piscis es una semana en donde no se tome nada personal y como van a tener algunos activos emocionales hombre no refuercen esos pensamientos entonces si está en corta venas pues traten un poquitito de cambiar el discurso la metodología el espacio los lugares la música de la calle digamos que en ese tipo de temas hacen como que los alegren un poquitico más y los signos de aire que son geminis libra y acuario esta es una muy buena semana y de hecho es la semana de buena suerte del zodíaco todo lo que les suceda va a ser porque el universo les va a dar una recompensa del universo pero también hay que estar pendiente de alguna señal que el mismo universo les va a dar porque si ustedes quieren una respuesta solamente hagan la pregunta al universo y les aseguro que de alguna manera van a encontrar esa respuesta por ejemplo me funciona o no me funciona volver con mi ex y les aseguro que el universo les va a dar esa respuesta de volver a ir a la caminata de la solidad